DJ Tauro Mix Everybody dancing now, musica color melao Everybody could dance, musica color cafe Everybody dancing now, musica color melao Everybody could dance, musica color cafe Me gusta bailar en cualquier situación, sentir que me moja la transpiración Me dicen la reina de la juventud, L-I-S-A Pero soy como tú, si la noche es tu oscura, enciendo la luz Tu boca en mi boca quisiera bailar, atada a tu cuerpo quisiera bailar Sentir que me rosa quisiera bailar, la piel con un beso quisiera bailar Oye papito quisiera bailar Everybody dancing now, musica color melao Everybody could dance, musica color cafe Everybody dancing now, musica color melao Everybody could dance, musica color cafe Me excita la forma de tus movimientos, me hierve por dentro un deseo sexual La noche se sube llena de emociones, por una escalera de bailadores Tu boca en mi boca quisiera bailar, atada a tu cuerpo quisiera bailar Sentir que me rosa quisiera bailar, la piel con un beso quisiera bailar Y con este ritmo quisiera bailar, oye papito quisiera bailar Everybody dancing now, musica color melao Everybody could dance, musica color cafe Everybody dancing now, musica color melao Everybody could dance, musica color cafe Oh, bajaron las luces, me baila el revés Me pasa la mano por donde no es La música sube, me queman los pies De frente a la espalda me lavo café Tu boca en mi boca quisiera bailar Matar a tu cuerpo quisiera bailar Sentir que me rosa quisiera bailar La piel con un beso quisiera bailar Y con este ritmo quisiera bailar Oye papito quisiera bailar Everybody dancing now, música color pela Everybody could hacer, música color café Everybody dancing now, música color pela Everybody could hacer, música color café Mi castigo fue quererte, mi pecado conocerte, yo no sé por qué tuviste que adueñarte así de mí. Fue tu amor cual manejada, que inundó mis sentimientos, y hoy no aguanto este tormento que me quema, que me quema, por tenerte otra vez. Marejada, marejada, fue tu amor sobre mi almohada, marejada, marejada, de pasión y de dolor. Marejada, marejada, hoy sin ti no valgo nada. Marejada, marejada, que pasó y se perdió. Yo te di mi sentimiento, puro y limpio como el viento, y tú a cambio me enredaste. En una pasión fatal, hoy quisiera maldecirte, y arrancarte de mi vida. Quiero odiarte hasta la muerte, pero odiarte es amarte, cada día más y más. Marejada, marejada, fue tu amor sobre mi almohada, marejada, marejada, de pasión y de dolor. Marejada, marejada, hoy sin ti no valgo nada. Marejada, marejada, que pasó y se perdió. Marejada, marejada, hoy sin ti no valgo nada. Marejada, mi amor sobre mi almohada, que pasó y se perdió. Marejada, it's notable. Enamórame, enamórame, apresióname, yo quiero que me digas muchas cosas, cosas que me lleguen hasta el alma, me acorrales, me hagas gestos que me exciten, que mi ego de mujer se precipite. Enamórame, acorralame, enamórame, toqueteame, enamórame, mortifíquame, enamórame, apresióname. Tu papi quiere quemarte como el sol a la arena, embragarte y hacer que olvide tu pena, tanto de amor de noche a mañana, romperte la ropa que te sientas amada, apagar la luz, tirarte la cama y enseñarte porque en esto tengo fama. Tu quieres conmigo, lo que yo quiero contigo, veremos que pasa después del vino. Enamórame, acorralame, enamórame, toqueteame, enamórame, mortifíquame, enamórame, apresióname. ¡Aquí que hay swing, papá! ¡Aquí que hay swing, papá! Bate, 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 muévete ya. Bate que bate, 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 muévete ya. ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Muevan la cadera, muevan la cadera, como si una batidora fuera. Muevan la cadera, muevan la cadera, como si una batidora fuera. Bate que bate, bate que bate, bate que bate, bate que bate, más lento, despacito, más lento, suavecito, más lento, despacito, más lento, suavecito, sí, así, 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 moviendo tu cadera, mamá, sí, así, 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 moviendo tu cadera, mamá, sí, acelerando, 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 así, acelerando, 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 acelerando. Así, más rapidito, más rapidito, más rapidito, así, más rapidito, más rapidito, más rapidito, así, menea, 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 así, menea, mami, menea. Bate que bate, bate que bate, bate que bate ya, mueve tu caderita como la partidora. La gran sensación, otra vez con mi canción de una nueva audiencia, con mucha emoción, pues yo traigo fiesta, todos gritan, es primer impacto porque ocurrió así, así que volveré. Volví y vuelvo problemas conmigo, sin problemas lo resuelvo, bailen, gocen, bailen, letras de Sandy Papo, música de Don Pavel y es pa' que te molde, pa' que te embruje. Cuidado si me pisa, pues no me empujes, ni con la grúa de un ritmo loco y me doy un trago, pero con coco no traigo poco, yo no te escucho. ¿Cuándo trajiste? Vine con mucha alegría, dinero, mujeres, amor, ok, así es mejor pa' gozar. No hay tanto fuego para gozar, no hay tanto fuego para gozar. No hay tanto fuego para gozar, no hay tanto fuego para gozar. Trae un ritmo contrayable, variable, un ritmo pegajoso, un ritmo bailable, somos los MC, yo empecé con mi C, soy papo, mucho gusto, estoy a su merced. Saturday night, I want to move my party, acosando y le dije que nos vamos al party. Llegamos a la fiesta y besamos a rapía y a ratos, pusimos a la gente a pompía, pues como vespes, una buena vespes toma, préstale tu jefa pa' que se la coma. Que traiga a su hermana, que vea a su hermano, que busque una amiguita que yo le meto mano. Para las mujeres soy zorro, no corro, socorro, muchachos tráiganme mi gorro. Esta noche es para vacilar, beber, sudar, bailar y gozar. Joder, joder, bailando, bueno, pa' bailar. Joder, joder, bailando, bueno, pa' gozar. Joder, joder, bailando, bueno, pa' bailar. Joder, joder, bailando, bueno, pa' bailar. Sí, 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 sí. Ahora yo toco un ritmo loco, no es pa' loco, pero lo toco. Irá gustando poquito a poco, pides uno y yo te doy otro. El cartel así nos llamamos y la fiesta la calentamos. Merengue House es lo que te damos, Merengue House es lo que te damos. Y en la calle están, en el barrio están, el tigraje están, y en la disco están, en la playa están, los tiyoki están, en el party están, en tu casa están. Loquísimo, yo a ti te voy a poner loco, subo más que babarote y nunca me sopoco. Boom, pa'o, cuidado, échame a un lado, bateo de joclo, nunca doy un fao. Vamos, todo el mundo pa' la pista, yo loco loco, y ella lo quita. Soy un roco loco, te aseguro que estoy loco, un carro lo choco y a ti te pongo loco. Tus padres están, loquísimo, en la bodega están, loquísimo, mi parajo está, loquísimo, el atraco está. Loquísimo, yo la figura estoy, loquísimo, en la plaza están, loquísimo, en la fiesta están, loquísimo, todo el mundo está, loquísimo. Este beso va a quien le puede interesar, esta es mi música, que se llama. Empezar, porque la música es mi base, pase lo que pase. Un merengue, un rap y una salsa con clase. La gente que no baila, pa' tu casa que se vayan, y los que hablan mucho, por favor, se me callen, no saben que la música tiene su misterio. Pero prende el radio y ponlo en estéreo. La vida es el ritmo que te pone a gozar, mueve la cintura, compase el mesar, digo, muevelo, quien sabe lo que pueda pasar. Todos preparados, porque yo voy a empezar al paso, pero con el mazo. Andy Papo, como siempre, con el merengue. Empezar, el music que tú en el colegio. Ok, keep on movin', boy, let's the music play. Let's the music play. Let's the music play. Let's the music play. Let's play, let's play. Let's the music play. Let's play, let's play. Let's play, let's play. Let's the music play. Let's the music play. Right now, yo tengo el party sentía. Ongo people jumping de lado a lado. Play me in your ear. Play me what you hear. Empezamos en la noche y terminamos en el día. Dos muñequitas encampado a stereo. Bailando, gritando. What's the scenario? Ok, perfecto, eso está correcto. Venimos directo prendiendo esto. Let's play, let's play, let's play, let's play, let's play. Let's play, 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 let's play. Y ahora, ¿qué pasa ahora? Y ahora, ¿qué pasa ahora? El pari está encendido Con el ritmo mío El pari está encendido Con el ritmo mío When I know, when I know When I know, when I know Ahora abro un paso que yo voy a entrar When I know, when I know, watch me now Me llamaron, me llamaron, yo dije que voy Me dijeron, me dijeron, gasto fuerte el sabor Si tú no lo tienes, yo así te lo doy Doy a la figura, el ritmo, el mic and don Es de prender el pari sin encendedor Mujeres calientes como es el sol Vienen a mi pari y pierden el control Y al matrimal le cortó la flor ¿Y ahora qué pasa ahora? Que esto es explode Si tú eres Cristo, tú eres cross El ritmo te castiga, pídeme el perdón El pari se encendió y yo no me voy Watch me now ¿Y ahora qué pasa ahora? El pari está encendido Con el ritmo mío El pari está encendido Con el ritmo mío ¿Y ahora qué pasa ahora? 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 Muévetela aquí para allá Muévetela aquí para allá Muévetela allá para acá Muévetela aquí para allá Ay, amor Corazón Corazón Tengo celos, tengo De verte hoy en otros brazos Siento, rana, siento De acariciarte en mi regazo Ay, amor No estés jugando con mis sentimientos Ven a mí No puedo amarte Solo pensamiento Acariciarte en mi regazo Acariciarme, amor Acariciarme Tengo, amor Tengo sueños, tengo Ay, amor No estés jugando con mis sentimientos Ven a mí Ven a mí No puedo amarte Mi gran cuchuchurro Mi gran cuchuchurro Mi cocha pechocha Amor Amor que me diste No me lo rebates Amor que me diste No me lo rebates Tú me pediste una estrella Y te la di con amor Yo hice ese sacrificio Para ganarme tu amor Mi gran cuchuchurro Mi cocha pechocha Mi gran cuchuchurro Mi cocha pechocha Tú eres Mi corazón Tú eres Mi luz y amor Paleo, paleo Cocha pechocha Valeo, paleo Cocha pechocha Bien, todo el mundo con los brazos Bien arriba Y hacer el juego de mi cocha pechocha Con nosotros, ¿ok? Con la mano arriba Hoy, 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 hoy Con la mano abajo Hoy, 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 hoy Con la mano al frente Hoy, 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 hoy Con la mano dando vueltas Hoy, 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 hoy Ya tú ves Qué pasó Caí en tu red irremediablemente Y de ti ¿Qué hay de ti? Te espumaste así Tan de repente Y siempre estoy soñando Con tus besos Y siempre recordando Tu anhelo La noche que me hiciste Entre tus brazos Tan tuya Tan tuya Y siempre estoy amándote En silencio Rosando con mi cuerpo Tu lecho Bañado por la luna Y mil caricias Perdidas Entre tus brazos Entre tus brazos Tuya Siempre Y te vi Otra vez No sé No sé si fue casualidad O suerte Y otra vez Te perdí Tal vez jamás Yo volveré A verte Y siempre estoy soñando Con tus besos Y siempre recordando Tu anhelo La noche que me hiciste Entre tus brazos Tan tuya Y siempre estoy amándote En silencio Rosando con mi cuerpo Tu lecho Bañado por la luna Y mil caricias Perdidas ¡Gracias! 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 Hoy siempre estoy soñando Con tus besos Y siempre recordando Tu anhelo La noche que me hiciste Entre tus brazos Tan tuya Y siempre estoy amándote En silencio Rosando con mi cuerpo Tu lecho Bañado por la luna Y mil caricias Perdidas Siempre tuya Siempre tuya